Vamos a hacer una desarmóndida. Esto se hace con el... Con el... Con el aluza, pues, salvo ahí. Yo sé qué es. El aluza. Ah, ¿y se compra? Sí, tal vez. Eh, ah, no. Estos tipos, lo compro. Se llama... Algas, no sé, están en los lados del... De la... De las cosas pastichas. No sé, podemos verla, pero... No sé, podemos verla, pero si no... Gracias por ver el video.